Buenas noches. Primero felicitar a Mombuso Bradoiro por la victoria. Creo que ha sido un partido bonito, un partido quizás no llamativo en el lado ofensivo, pero creo que defensivamente es lo que hemos estado muy bien. Hemos sabido quitarnos cosas que hacemos bien. Creo que Mombuso Bradoiro nos ha quitado cosas que hacemos bien. Y yo creo que nosotros es lo mismo. Bueno, el partido ha sido muy de alternativas. Hemos empezado con el quinteto inicial que nos presentaba el obra. Creo que hemos sabido ajustar bien la idea, tratar a Stephens como un 4 y a Stephens como un 5. Creo que eso nos ha dado la ventaja que ellos querían buscar, no encontrarla. Y nosotros, en cambio, sacar ventajas en el juego un poco más llegando y tener espacios para sacar tiros librados. Luego se ha dado un poco la vuelta. Han dado la vuelta y ellos con sus hombres grandes nos han hecho daño, especialmente en el Tiro de Tres. En la primera parte nos han metido tres triples, dos Stephens y uno Balvin. Pero bueno, sí es verdad que es un equipo muy físico, que ellos han podido rotar muchísimo, que cada poco tiempo iban metiendo jugadores nuevos. Y eso a nosotros, tal y como estamos, lo notamos. Y luego igual, empezamos bien, cometemos muchos errores. Es que ha sido un partido donde si quieres ganar en un campo como este, no puedes cometer tantos errores como hemos cometido. Hay para mí un factor diferencial. Si te vas a la estadística, estamos en todo iguales. Ellos un triple más, pero con un tiro más. Todo muy iguales, mismos rebotes. Al final, ellos han hecho 13 de 13 en tiros libres y nosotros hemos hecho 14 de 25. Nos falla 11 tiros libres. 11 tiros libres. Creo que ese es el factor diferencial donde contra equipos así los detalles marcan. Cuando te dejas 11 tiros libres en el camino, en un partido tan ajustado, y luego la cagada mayúscula de Jonathan Casío Abú cuando le pita una falta y produce una técnica que está perfectamente pitada. Es una cagada mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, igual que ahora vamos a los jugadores cuando hacen las cosas bien, hay que decirlo cuando lo hacen mal. Y no puede ser que te juegues un partido y cometas un error de ese nivel. Pero bueno, lo que os digo, detalles, contento con cosas, muy descontento con los errores, la toma de decisiones en momentos clave. Y bueno, pues, por lo menos hemos conseguido que la veras no sea muy grande porque al momento que estaban 10 arriba, falta de 4 o 5 minutos. ¿Tenéis alguna pregunta que hacerle? En la jugada hasta de Casío Abú, o sea, fue un regalo. ¿Fue un regalo? Sí, pero fue invitada también. Pero eso es, yo creo que eso quizá es del propio ímpetu, ¿no? De jugador, porque revolucionó el partido durante un rato, que hizo mucho daño a lo de Abórigo, ¿no? Sí, pero fue al libre y no metió. Bueno, ya. Claro, fue al libre y se dejó 5. Claro, se dejó 5 libres y regaló 1. Entonces, en ese momento íbamos uno abajo. Estábamos en una racha increíble, íbamos para arriba. Y el obra estaba, pues, con la presión, ¿no? Y íbamos al libre, oye, uno abajo, si metes los dos, te pones uno arriba y ya se ve la cara diferente. No, no, regalamos un tiro libre que ellos meten, porque va un buen tirador de libres, y nosotros con un tirador malo de tiros libres fallamos uno. La diferencia es de poder ponerte a uno, te pones a dos. Y encima ya con la sensación de que es un error mayúsculo, ¿no? Entonces, yo creo que el fruto, el calor, la tensión, no valen porque estos tiros ganan dinero. Entonces, lo que vamos a cometer es error, es un error grave. Y hay que decirlo. Igual que cuando la gente hace las cosas bien, se le dice públicamente, yo se lo he dicho en el vestuario y le digo ahora, es una cagada que tampoco está un partido. Que yo creo que no se ha costado un partido.